Extasiada en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer Era un invierno copioso, grandes nubes se ven ascender La tarde se ha vuelto pluma, con neblina muy tupida Es en el cielo, un manto gris, sombre despacio sin fin Extasiada en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer Era un invierno copioso, grandes nubes se ven ascender La tarde se ha vuelto pluma, con neblina muy tupida Es en el cielo, un manto gris, sombre despacio sin fin Muy lejos de mi ambiente, pensando en mi lado En la ciudad que un día me vieron hacer La lluvia de nací que inunda los campos En la tarde antiga, sin sol y sin luz Todo es sombre ya, fue la noche que llegó Y la lluvia prosigue más fuerte Y trae a mi alma nostalgia sutil Muy lejos de mi ambiente, pensando en mi lado En la ciudad que un día me vieron hacer La lluvia de nací que inunda los campos En la tarde antiga, sin sol y sin luz Todo es sombre ya, fue la noche que llegó Y la lluvia de nací que inunda los campos Y la lluvia prosigue más fuerte Y trae a mi alma nostalgia sutil